La Ingeniería Electromecánica Entonces, como las pequeñas, medianas y grandes empresas no podían estar pagando mano de obra y, aparte, estar colocándolos de acuerdo en todo momento, nació así la Ingeniería Electromecánica. Es por ello que ella surge de ramas del conocimiento como son la electricidad, la electrónica, el electromagnetismo y la mecánica aplicada. La aplicación de esta ingeniería se basa en lo que son máquinas de potencia, automatización y control y todo lo que tenga que ver en el ámbito de la energía. Un ejemplo de estos dispositivos son los mecanismos de potencia. Por ejemplo, como vemos al fondo una imagen de una turbina de avión, para poder repararla se necesitaría lo que es la parte en conocimiento de la electrónica, el electromagnetismo y la mecánica. Serían entre dos a tres ingenierías para poder arreglar esta máquina. Pero, utilizamos un ingeniero electromecánico para poder realizar un mantenimiento a fondo, mediante un análisis que él tuvo que haber tenido en la universidad y a lo largo de su carrera para poder encontrar el error y poder reparar esta máquina. También vemos lo que son los campos de la aplicación, como las energías renovables, la automatización y el control. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.